Bueno pues, empezamos nuevamente aquí con el grupo más feliz. Felicidades Boris desde ya, felicidades a los dos. Felicidades Boris, felicidades a mi, felicidades a mi, hoy sí Boris, ahora sí ya, es que bueno Boris, estás feliz, hasta ganas de llorar, de alegría, eso se vale llorar, es lo más bonito que uno espera, que todo salió bien y pues, que Dios siempre esté con ustedes también. Lloran hombre, es llorando, sí, ahí sí que, qué alegría pues, es lo más bonito que, qué alegría. Ajá, ahí sí que es lo más hermoso y pues mira, ahí está tu esposa, mira. Ahorita no puedo hablar. Ah no, ahorita no, ahorita no puedo hablar, solo enfocarlo, sí, porque, sí que me gusta. Bueno, está feliz, feliz, felicidades tío, también. Sí, es una bendición. La verdad que sí. Ajá. Ahí está. ¿Quién nos va a decir algo que nada está todo? Ay, ay. Sin ninguno. Sin ninguno. Sin ninguno, no mirá todo eso. Ay. Sí, mira está tranquilito, Boris. No, está llorando. Sí, como si ya estuviera tía, si ya doñita. Ajá. Como si ya estuviera tía, si ya estuviera mirando. Ajá. Sí. Vaya. Ahí va papá, pues. Ahí va. Ahí va. Mira, ahí va. Sí, está feliz. Mira, está bien cuando uno ve su primer bebé, su primer retorno. No se entiende a ti. Así, cuchillos como ustedes. Esto mismo estás desviando. Lo que ya sufriste, estás sufriendo. Pero ahí está todo. Tu trabajo. Sí. Sí, va. Sí, va. No, no. Hay que cuidar. Y que siempre pedirle a Dios, va. Que siempre déjame bendiciones sobre él. Gracias. O por todo el mundo, va. Principalmente el niño, va, que es un angelito. Hay que cuidarlo, tratarlo como se quiere. No llores. Y sentirte contento. Ya no puedes ver. Ya no sos así, porque ya tenés tu retoño. Ajá. Ajá. Entonces, si antes eras... Me gustaba ir a un fútbol. Hoy hay que tocar la manera de... Ese tiempo que hacías para el fútbol, hacer tiempo para el niño. ¿Ya? Sí. Y ahí está, pues. Qué cuidar, ¿no? Está bonito. Muy bueno. Te sentís... Eh... Contento, ¿verdad? Por eso son tus lágrimas. Pero es así. Ajá. Es lágrimas. Sí. Y eso sí. Ajá. Te da un temor de llorar, de reír. Sí. Y lo bueno de que todavía tenés tu papá que te está apoyando. Mira, mi hijo, hace esto, hace esto. Y ese es lo más bonito. Sí. Sí. Porque tienen un apoyo, pues. Ajá. Tienen un apoyo. Y, pues, ahí sí que... Desde ya, pues, felicidades y, pues, a los dos. Al papá, al abuelo. Ajá. Que todo salió bien. Eso es lo que esperábamos. Sí. Que todo saliera bien. Y gracias a las personas que también hicieron sus oraciones. Sobre a Elenita, a Boris y todo. Al bebé que salga todo bien que diga. Sí. Y, pues, también a las personas que han estado, va, pendiente, va, de... De este embarazo, va, de Elenita, va, que... Que... Lo esperaban con ansia, va, que ella salvara sin novedad también. Darle gracias también a Dios, va. Este... Que también estas personas le pidieron mucho a Dios con sus oraciones, va, pues. Se les agradece. Y aquí está ya el gran hombre, ya. Ya está. Ya. Ya. Bienvenido. Ya está en la tierra, digamos. Ya. Ya. Ya está. Y hay que... Como le digo a Boris, hay que apartar su tiempo. A ese tiempo de que... La apartaba para el fútbol, pues, es el tiempo que sea para él. Para él. Ajá. Sí. Sí, porque a veces necesita esto, necesita lo otro, pues, hay que ir a comprarlo. Sí. Hoy ya no ve las cosas lo mismo cuando él iba a jugar su fútbol. Hoy es el tiempo para él. Sí, es cierto. Ajá. Hoy ya tuvimos media docena. Y cuando miro al nene, me dan ganas todavía de otro. Ajá. ¿Será? Sí. Está bueno, hay que seguir adelante. Sí. Pero como lamentablemente, Dios pone una meta, ¿verdad? Ajá. Hasta donde pueda la mujer, ¿verdad? Entonces, ya no se puede, ¿qué le puede hacer? Bueno, así como usted, yo solo quería preguntarle una... Usted, me imagino, pues, tiene experiencia. Una mujer, más o menos, ¿cuántos hijos puede tener? Digamos así, hablemos lo de antes. Hay personas que, pues, por lo menos, mi difunta abuela llegó a tener catorce hijos. Catorce hijos. Es la mamá de mi papá, ¿verdad? Ajá. Hay personas que llegan a tener la docena. Hay personas que tienen nueve, tienen diez y así. Ajá. Depende a cómo Dios establece a cada mujer, ¿verdad? Ajá. Por lo menos, mi señora, eh, la meta para dar hijos, ¿verdad? Le regaló seis y se secó la flor. Ajá. Pero ni uno tiene muerte o bien? Bien tenemos uno. Uno. Prematuro, ajá. Ah, ya, ya, ya. Ahora nosotros éramos doce. Ah, ya. Doce. Fue como la verdad que murieron, pues. Sí, pues. Ajá. Y así... Y la mitad quedamos. Ajá. Pero, ¿tu mamá llegó a la meta donde tenía que llegar con sus hijos? No. Todavía había más. Ahí está. Pero lamentablemente que la enfermedad fue que lo... Sí, es correcto. Lo llevó. A cada mujer, ¿cuántos puede dar? Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí, sí que... Si hubiera nacido mi hermanito, tal vez estuviera como de... Hablemos así de unos catorce años, tal vez. Sí. Catorce años. Porque cuando nos fuimos a la capital, pues... Y allá estuvo, pues, y se le murió. Como allá, pues... Se cayó en unos escalones. Ajá. Y ahí donde fue que... Se lastimó. Sí. Sí, sí es. Ajá. Ahí está el gran hombrón. Gran hombrón, ya. Ajá. Elena, pues, está agotada ahorita. Está agotada porque... Vaya, por favor. Ay. Ya quiere su pachita. Ajá. Me fregaron. ¿Quién le va a hacer su pachita? Sí. La enfermera, va. La enfermera, va. Sí. Sólo toco en el timbre. Ah, ahorita sí ya toco en el timbre porque ya vamos finalizando. Sí. Ajá. ¿Dónde está el timbre? Allá. Aquí. Este... Dale un pita ahí, mira vos. Canche o Boris. Pero... No va a... Mirame. Ah, espérate. Lo que podemos hacer es de que arrimamos esto para acá. ¿Qué es eso? No, Lena. No toqué nada, Lena. Ahí dejarlo. Ahí va el Boris. Te vayas a venir ahí, a bajar la... Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ahí ya van a venir. Ajá. Ahí ya te van a venir a ver de qué... Que sos... Que sos... Ay, yo pensé que era el doctor. Yo pensé que era el doctor. Ay, yo pensé que era el doctor. Ay, yo pensé que era el doctor. Ay, yo pensé que era el doctor. Pasa, tío. Pasa, tío. Venía en el... El futuro bolserito. ¿En el día va a dormir, en el día va a dormir y en la noche va a estar desgrano? porque no sirven hoy, ahorita van a gustar que así hacen, cuando no hacen mucho. Es que no van a saber en la bolsa. Ya fue como es, primerizo. ¿Alguien receptivo se le avisa? Sí, ahí. Esperamos 5 o 10 minutos y nos ponemos de ladito y le damos palmaditas en la espada para que ellos saquen los gases, porque si acumulan gases o tienen cólicos o hacemos que son de náuseas. Bueno, gracias. Bueno.